Que lastima más y más gritar tu nombre enamorado Desear tu labio depintado como luego de besarlo No estás, te busco, ya no estás Qué larga son las horas, ahora que no estás Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazar, qué falta que me haces Qué ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazar, qué falta que me haces Si vieras, qué ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos No estás No estás Qué falta que me haces No estás No estás No estás No estás No estás No estás